Escuchamos al subcomisario Víctor Escobar en qué circunstancias efectivas de la Unidad 12 evitaron una tragedia. Muy buenos días, así es. Tenemos que destacar el rápido accionar del personal de servicio de calle. En el día de ayer, ahora 06 aproximadamente, se recibe un llamado por parte de un vecino, del padre, ¿no es cierto?, del barrio San José, donde llama al 911 muy angustiado, solicitando auxilio, en razón que había observado a su hijo que se había encerrado en una de las habitaciones lindante y estaba colgado de una soga y había colocado una silla. Por lo que de forma inmediata, ¿no es cierto?, el personal de calle, arriba al lugar, constata la situación, ¿no es cierto?, observa por la ventana de la habitación de una persona de sexo masculino que estaba colgada en una soga, por lo que tiene que violentar la puerta para poder ingresar, ¿no es cierto?, y descolgarlo, y bueno, cuando lo bajan, ¿no es cierto?, la persona estaba así sin signos vitales, por lo que de forma inmediata le realizan la reanimación cardiopulmonar, logrando reanimarlo, y bueno, se solicita la presencia de la ambulancia de forma inmediata. Bueno, dos cuestiones fortuitas, si se quiere, el padre que detecta qué estaba pasando y los policías capacitados en RCP. Exactamente, hay que destacar el accionar del personal policial, que fue rápido al llamado, ¿no es cierto?, y no dudó en prestarle auxilio y realizar la reanimación. Bueno, en este caso, destacar entonces esta situación y sobre todo la capacitación que tienen los efectivos policiales, ¿cómo se encuentra hoy este joven que tomó esta determinación? Sí, la persona fue trasladada al nosocumio local y se retiró, ¿no es cierto?, se le dio el alta en horas de la mañana. En otro orden, el subcomisario, fue recuperada en Empuyén esta camioneta que había sido robada el lunes aquí en el Bolsón, pero ¿hay algunos ribetes que todavía están investigando? Sí, con respecto a la camioneta, ¿no es cierto?, en el día de ayer mantuvimos comunicación con nuestro par del hoyo, donde nos informa que el vehículo que había sido sustraído en nuestra jurisdicción, precisamente de calle Moreno y Roca, el día lunes en hora del mediodía, fue recuperada en el sector de la rinconada de provincia de Chubut, por lo que se procedió al secuestro, ¿no es cierto?, y a través del exhorto se está llevando a cabo la entrega, ¿no es cierto?, del robo. ¿Le habían cambiado la patente? Exactamente, conforme a lo manifestado por personal de Chubut, le habían cambiado la patente, de igual forma, ¿no es cierto?, se hizo la verificación de los números de chasis motor a través de los cristales. Sí, el robo, según dice el propietario del campo, fue abandonado en ese lugar cerca de las 16 horas. El robo, aparentemente, fue cerca de las 12 y media del mediodía. En poco menos de tres horas pudieron llegar hasta Expuyén a un campo, cambiarle las patentes. ¿Hay algo más para investigar en este caso que no cierran? Sí, se está investigando, ¿no es cierto?, hubieron dos denuncias, cabe aclarar, ¿no es cierto?, que fue medio confuso el hecho, porque la persona se presentó a denunciar acá, solamente a manifestarlo, ¿no es cierto?, de forma verbal, y después vino a radicar la denuncia el día lunes, a las horas 18 aproximadamente, que denunció el propietario. A su vez, el mismo día lunes, en hora del mediodía, una segunda persona hace la denuncia en la comisaría del hoyo. Se está investigando, ¿no es cierto?, esa situación, pero bueno, lo importante es que apareció la camioneta. ¿Marcaba también el propietario que había dejado un maletín con dos millones de pesos en el interior del habitáculo, además del celular, que teóricamente le habrían robado a los jóvenes que ayudaron la ruta? Sí, exactamente, esta persona en su denuncia manifiesta que el día lunes, entre las 8 y 9 de la mañana, en circunstancia que circulaba nosotros por la ruta 40, a la altura del supermercado todo, auxilia a dos personas que se habían quedado, la trasladaba y bueno, constata que les faltaba el teléfono, vino a la comisaría a hacer la exposición, la denuncia y en ese interino, ¿no es cierto?, les traen la camioneta donde había un maletín con dos millones de pesos. ¿Y no vino rápidamente a denunciar? ¿Ahora me robaron la camioneta? Sí, sí, la persona se acercó, se acercó a denunciar, a manifestar, ¿no es cierto?, pero se retiró, ¿sí? Después hizo la denuncia, ¿no es cierto?, en la tarde la denuncia... ¿Se investiga si a pocos metros de andar la camioneta en cercanías de esta unidad levantó a otro pasajero, puede ser una mujer rubia? No, eso no te lo puedo informar, porque es en materia de investigación. En otro hecho detuvieron a una persona... Gracias.